En mi opinión, los filmes a no perder son los siguientes. El primero es Square Dance Los Ángeles County, California 2013 que es un film de la realizadora portuguesa Silvia das Fadas que fue hecho en California en la Escuela CalArts. Es un film delicioso que convido a descubrir donde trata de una reivindicación sobre lo analógico en nuestra era digital. Y va a pasar el día 29 y el día 1 en basaciones en la literatura de Cultura Gesto. El segundo film que yo creo que no pueden perder se llama Hazards. Es un film finlandés de un realizador que se llama Vierke Lechtine y va a pasar el día 25 y el día 27 de un realizador extraordinario que nos sentimos que descubrimos con este film. El film trata de cómo la vida es vista. Una vez fue filmada toda, o sea, el realizador volta a su vida pasada y piensa en ella y piensa en su presente y en su futuro a través de las filmaciones que él hace sobre la su vida. Después el último film es de la competición internacional. Se llama Se los Guardines y es de Miguel Aparicio. Este film que es de España pasa en el día 28 y en el día 30, también en una pequeña literatura de Cultura Gesto. y trata sobre la memoria que permanece en los lugares abandonados y como la memoria recuperada a través de la voz de un habitante de este sitio abandonado. Es un film de una sensibilidad increíble que yo creo que ustedes tienen que ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!